Dime donde estas, que es lo que paso Después del celular, la llamada a los whats, mi mensaje es timbo Después del celular, la llamada a los ojos Dime donde estas, que es lo que paso Después del celular, la llamada a los whats, mi mensaje es timbo Busque en Instagram, que bonita que estas Y no voy a negar, que quisiera estar contigo y no morirnos solo Ya no puedo estar, si no oí tu voz Salirte a buscar y no poder agarrarte ni cajas de amor Se terminó, todo se rompió El destino mató, la pasión y el amor que hoy había entre los dos Dijiste que me querías, yo te amo de noche y día Regresa a curar la herida, regresa mujer perdida Te pienso de noche y día, vivir contigo quería Te amaré toda la vida, te amaré mujer perdida ¡Gracias! 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 Guaridos Oh, por mi amor, ¿dónde estás? ぜHz Knowing Gracias por ver el video.